Palmeiras y Flamengo ya están en ese Mundial de Clubes. Si Palmeiras o Flamengo vuelven a ganar la Copa Libertadores de América de este año y la que viene, siguen liberando cupos para equipos de otros países. Lo interesante para los clubes argentinos es que, obviamente, si se repite a uno de los campeones, Flamengo o Palmeiras, va bajando en ese ranking, ¿no? Se van incorporando. Y además, por ese ranking no puede entrar ningún equipo de Brasil. A Boca y a River les conviene que las próximas Libertadores, si no la ganan ellos, la ganen... Los brasileños. Ya son seis brasileños, ya, ya están, son seis brasileños. Fala, galera. Como la mayoría de ustedes ya debe saber, ¿no? Fue aprovado un nuevo formato de Mundial de Clubes con 32 times, de 4 en 4 años, ¿no? Con la primera edición a partir de 2025. Y para clasificar para este Mundial de Clubes, ¿no? Los argentinos pueden tener que torcer bastante para los tiempos brasileños. Exactamente eso. Y aquí vamos a ver cómo ellos reagieron a esta información. Yo les quiero avisar algo a River y a Boca, a Boca y a River. No sé si les interesa jugar el Mundial de Clubes. Pero hoy la FIFA, en su congreso, explicó cómo va a ser el modo de clasificación para el Mundial de Clubes, que va a tener su primera edición con el nuevo formato en 2025. Conmebol va a enviar seis equipos que lo representen. Los cuatro campeones de Copa Libertadores de América del 21 al 24. Y los dos mejor rankeados, que no pueden superar los dos equipos por país. Es decir, Palmeiras y Flamengo ya están en ese Mundial de Clubes. Si el mejor clasificado en el ranking FIFA, al cabo de esos cuatro años, fue un equipo brasileño, libera el cupo. Ganar una Supercopa Argentina, ganar un trofeo de campeones, hace sumar puntos al equipo que lo obtiene. En el ranking. En el ranking. Todo lo que vos disputás y ganás, te da puntos. Todo lo que sea oficial va a servir para sumar puntos y posicionarse mejor en este ranking FIFA. Que hoy tiene primero a Palmeiras, segundo a Flamengo, tercero al Inter de Porto Alegre, cuarto a Fluminense. Ni Inter ni Fluminense tienen chance, ya salvo que ganen a Libertadores de este año y la que viene. Ahora, si Palmeiras o Flamengo vuelven a ganar la Copa Libertadores de América de este año y la que viene, siguen liberando cupos para equipos de otros países. Entre ellos de Argentina. Qué lejos quedamos con la ilusión de que se vuelva a jugar la Copa Intercontinental. Obviamente nosotros vamos totalmente atrás manos de lo que es el mundo del comercio, de cada vez más equipos, lugares más exóticos y nosotros queríamos enfrentar uno y uno. La verdad que nos mató la nostalgia, nos quiso imponer algo que era imposible a nivel mercado en el mundo. Debía de ayer lo de Mundial de Clubes que también se aprobó. Esto para mezclar, estos clubes, no selecciones. Se aprobó el Mundial de Clubes de 2025 con 32 equipos. Lo que se definió es que Conmebol va a tener 6 cupos. Dos ya están ocupados, Palmeiras y Flamengo por ser campeones de las dos ediciones anteriores. Va a ir el campeón de esta edición, el campeón de la edición siguiente y vos me preguntaste, ¿los campeones de la Sudamericana? Los campeones de la Sudamericana no, los otros dos clasificados son por el ranking estipulado. Lo interesante para los clubes argentinos es que, obviamente, si se repite a uno de los campeones, Flamengo o Palmeiras, va bajando en ese ranking, se van incorporando. Y, además, por ese ranking no puede entrar ningún equipo de Brasil. Porque ya hay dos por país. Entonces, ya están ocupados en Palmeiras y en Flamengo. Con lo cual, si un brasileño santo sale campeón de esta edición, va por ser campeón. Pero no por el ranking. No por el ranking no puede ir ningún otro equipo de Brasil. Lo cual es una buena noticia para los equipos argentinos. Yo no tengo idea. Porque ya solo podrían no ir por no ser campeón a través del ranking. Y el ranking está así. ¿Es fiable el ranking? Y el ranking es histórico. Está estipulado a través de Comeboy. No, no, pero por eso pregunto. ¿Es fiable con justicia el ranking? Y lo que pasa es que es un ranking que se hace en todas las federaciones. De hecho, se usa para la cabeza de serie también, por ejemplo. Claro, en Europa pasa algo parecido. Pero mirá el detalle. La tabla general lo tiene a River como el mejor de esa tabla, ¿no? Segundo está Palmeiras, que como decía Mati, ya está. Se anula. Tercero está Flamengo, que ya está. Cuarto está Boca. O sea, iría en River y Boca en este momento. Exacto. Pero quinto está Gremio, que no puede ir, como decía Mati, por la tabla. Con lo cual, más chances para los equipos argentinos. O sea, a Gremio le queda nada más ir por ganar alguna de las dos. Alguna de las dos. Este ranking se toma de los últimos años. Es un ranking histórico y de competencia. Va sumando puntos en función de ese ranking. Sexto está Nacional de Uruguay. Podría ir. Séptimo Atlético Paranaense. No puede ir por ranking. Octavo está Peñarol. Sí. Y después aparecen noveno San Pablo, décimo Santos, décimo primero Atlético Mineiro. ¿Y quién está décimo segundo? Independiente. Ahora está juega. Por eso, para Boca y para River, es una gran noticia de que no podían ir los equipos de Brasil a través del ranking. Porque en el peor de los escenarios, Boca debiera competir con el Nacional y Peñarol. Y haciendo dos copas Libertadores, medianamente, octavo de final, cuarto de final, debieran asegurarse un lugar. Y es bastante injusto con los campeones de la Sudamericana, ¿no? Sí, a mí no me gusta. Porque los campeones Libertadores está bien. Las historias van cambiando. Pero los campeones de la Sudamericana debieran tener un lugar mayor en la consideración. Pero es un castigo quizás a equipos que hoy andan bien y que históricamente no han sido fuertes en la Libertadores. En el caso Independiente del Valle, por ejemplo. Exactamente. Y hoy están haciendo la cosa 10 veces mejor que esos que en la historia son muy ricas. En conclusión, a Boca y a River les conviene que las próximas Libertadores, si no la ganan ellos, la ganen los brasileños. Mundial de clubes. Hoy Boca y River. ¿Estarían clasificando al Mundial o no? De clubes. Se aprobó en Rubán en 20-25. Por ranking con Mebol. Por ranking con Mebol. Es una buena noticia. Es una buena noticia. De esta prehistórica está bueno. Bueno, ahora, a mí me gustaría que los equipos se clasifiquen por lo que son en ese momento. Exacto. Me gusta que se toma la competencia suprema. Sí. La máxima. Si bien que te vaya bien en Europa League, Conference y demás, va a dar puntos para ese ranking. Al ranking UEFA histórico. Exactamente. Va a dar puntos. Con Mebol tendrá seis cupos. Sí. Sí. Campeones de la Libertadores del 21 al 24, más equipos a determinar por clasificación también. Sí. En esos años. ¿Por qué seis nosotros y dos Europa? Por la media diferencia. Se mantiene la diferencia que hay, por ejemplo, en la proporción del Mundial de Selección. Excelente. Yo quiero más. Ya son seis brasileños. Ya están, son seis brasileños. Eso que vos dijiste. Lo que decía Manu es importante. Por ahora se meten todos brasileños. FIFA lo que sugiere es una mezcla entre clasificación directa por campeonar o por los títulos y una mezcla con el ranking. Por eso, UEFA y Conmebol apenas su ranking histórico de UEFA y Conmebol. Igual, más allá de la disputa Argentina-Brasil, que suena fantástica, es lógico que los cuatro campeones de Libertadores clasifiquen el Mundial de Juegos. No importa lo que suena argentino, brasileño, peruano, colombiano, chileno, ecuatoriano, boliviano. Ahí te quedan dos nada más. De los integrantes de la Conmebol Libertadores saldrán los cuatro campeones más dos. Bueno, y un cupo para Oceanía para ir cerrando. Y estos últimos ahí totalmente desiludidos y también desinformados, ¿no? Sin saber de la limitación de dos times por país para poder entrar por el ranking. Enfim, ¿no? Me falen ahí lo que ustedes acharon de estos criterios para classificar para este nuevo Mundial. Yo até entiendo la limitación de dos times, pero creo que es un poco de más, ¿no? O de menos, en el caso. Para UEFA, para Europa, donde hay más confederas con níbeos semelhantes, yo creo que hasta sirve, ¿sabes? Está de buen tamaño. Pero para a Conmebol, yo creo que la limitación de tres times por país acabaría ficando más justa. Y hablando de un ranking, hay times que hace mucho tiempo no hacen grandes campañas como Independiente de Argentina. Es el mayor campeón, ¿ok? Pero ¿cuánto tiempo no hace un torneo, un buen Libertadores? Enquanto el Independiente del Valle, que conquistó mucho recientemente, está abajo del Independiente de Argentina. Podría ser un ranking con un peso mayor para conquistas más recientes, ¿no? Y yo hasta que estoy muy curioso para ver como va a ser este nuevo Mundial de Clubes, ¿sabes? Pero estos criterios aquí me desanimaron un poquito. Yo necesito admitir esto. Y es eso, ¿pueso? Hasta la próxima.